Hola, vamos a comenzar el tema 12, escritura. Es uno de los temas nuevos. Siguiente día haremos otro de los temas nuevos, el bilingüismo. La escritura ha sido menos investigada que la lectura, porque es menos frecuente escribir que hablar o que leer. Pero sabemos que con las nuevas tecnologías también ha cambiado el concepto de escritura. Se escribe con mensajes de WhatsApp, e-mails, etc. Estos nuevos hábitos están produciendo cambios en la escritura, en la escritura con las nuevas tecnologías, con la cual se le está quitando la formalidad que tenía la escritura, que era utilizar oraciones complejas, bien estructuradas, etc. Ahora no se usa, se usa como hablar. Por lo tanto, vamos a ver que cuando se trata de escribir un texto más elaborado, la complejidad es mucho más grande y no todo el mundo puede hacerlo. Hola, Marta. Si transcribimos una conversación y la comparamos con un trozo de texto escrito, encontramos muchas diferencias. En un texto escrito, las ideas están bien organizadas, las oraciones son complejas, son largas, palabras apropiadas a los conceptos. En una conversación, en una conversación el mensaje suele estar muy desorganizado, con oraciones incompletas, breves, sin límites claros, con palabras familiares, con muchas pausas, etc. Por lo tanto, la escritura creativa o productiva puede ser muy compleja, como cuando se escribe una novela, un ensayo, o muy simple, por WhatsApp, ¿no? Pero se requiere construir un mensaje mentalmente, transformar ese mensaje a un lenguaje y posteriormente a las letras. Otra forma de que vamos a estudiar de escritura, que no requiere elaborar el mensaje, sino solo transformarlo, vamos a ver qué es la escritura reproductiva. Eso lo vamos a estudiar mediante escritura al dictado o a la copia. Esta escritura productiva, o sea, lo más complejo es la escritura productiva, que requiere muchos años de aprendizaje y que pocos terminan dominando la escritura productiva o creativa. Vamos a ver qué tres procesos requiere la escritura creativa. Estos son iguales que los que teníamos en el proceso oral, en la producción oral. Es un proceso conceptual para planificar el mensaje, un proceso lingüístico para convertir estas ideas en lenguaje y un proceso motor para plasmarlo en palabras, ya sea por signos gráficos, mediante la mano, o usando teclas en el ordenador. Pero estos procesos en la escritura requieren más recursos cognitivos que en el habla. Ya veremos que también en la escritura hay un cuarto proceso, que es el de revisión de lo que acabamos de escribir para corregir errores o modificar estilos o añadir, etc. Vamos a ver los tres pasos. El paso conceptual de planificación, donde el escritor tiene que decidir qué va a escribir, a qué público va dirigido, y tiene que recurrir a su memoria a largo plazo. Si quiere escribir sobre un tema determinado, tiene que buscar en la memoria semántica sobre este tema, también puede buscar en libros, revistas, artículos. Si quiere escribir sobre un suceso o una experiencia que le ha ocurrido, tiene que recurrir a la memoria episodica para recordar detalles de ese suceso. En ambos casos, se necesita seleccionar la información más relevante y esta selección está guiada por los objetivos que se pretenden en el escrito y también a qué audiencia va dirigido. En segundo lugar, teníamos el proceso lingüístico, convertir las ideas en lenguaje. El resultado de la planificación es elaborar el mensaje que se quiere expresar. Aquí lo tenemos en un mensaje en formato conceptual, lo tenemos que transformar en formato lingüístico y esto requiere dos operaciones. En la primera operación, tenemos que construir el marco sintáctico o el armazón de las operaciones. Y una vez que tenemos el armazón, vamos a seleccionar las palabras que se van a colocar en ese armazón. Estos, veremos que son los mismos procesos que participaban en la producción oral del capítulo 10, pero ahora el resultado es un lenguaje más elaborado porque el escritor tiene más tiempo para decidir qué tipo de operaciones o qué palabras concretas va a utilizar. Por eso, el lenguaje escrito está mucho más cuidado que el lenguaje oral y las oraciones que se emplean son mucho más complejas. El escritor también, en este caso, tiene que estar atento a los signos de puntuación porque intenta reflejar la prosodia del lenguaje oral, los puntos, comas, interrogaciones, y esto también requiere aprendizaje, el uso adecuado de los signos de puntuación. Además, tiene que seleccionar las palabras concretas, en este caso, las palabras funcionales que tienen un papel puramente sintáctico y las palabras de contenido, los nombres, los verbos, los objetivos que transmiten un significado. Vamos a ver que aquí también vamos a seleccionar en la escritura palabras más rebuscadas, de baja frecuencia, se suele evitar la repetición de términos y para ello se utilizan sinónimos. En el lenguaje oral, lo que hacíamos era recuperar la forma fonológica de las palabras y en el lenguaje, en la escritura, vamos a recuperar la forma ortográfica, es decir, las letras que componen las palabras. Pues bien, esta selección de la ortografía, hay dos vías, dos posibles estrategias. Estrategia fonológica, que es recuperar los fonemas que componen la palabra, como en el lenguaje oral, y luego transformar los fonemas de las palabras en sus letras correspondientes. Tenemos la otra vía, a la vía léxica, que es recuperar directamente la forma ortográfica de las palabras. La vía fonológica. Esta vía comienza con la activación del concepto en la memoria semántica, luego se selecciona la palabra correspondiente a ese concepto en el lésico fonológico. Esto normalmente se hace directamente. A veces hay que decidir entre varios sinónimos para el mismo concepto y lo que hace la palabra es activar los fonemas que la componen para su articulación, cuando se quiere pronunciar en voz alta. Pero en la escritura, en vez de articular los fonemas, se convierten en grafemas mediante el mecanismo de conversión. Fonema, grafema, es el mecanismo, lo desarrollan los niños cuando aprenden a escribir. Por eso los niños aprenden por esta vía fonológica, van transformando cada fonema, lo que oyen en grafema, cuando aprenden a escribir. Los grafemas resultantes en esta operación se mantienen en la memoria operativa del sujeto hasta que finalmente son o escritos en el papel o representados en la pantalla del ordenador. La otra vía, la vía léxica, comienza con la activación del concepto en la memoria semántica, pero en vez de seleccionar la forma fonológica, activa la forma ortográfica para este concepto en el llamado léxico ortográfico. Desde el léxico ortográfico se activan los grafemas que componen la palabra y se retienen hasta que son escritos. Esta vía, decíamos que la otra era directa, pues esta es más directa porque aunque requiere representaciones ortográficas de la palabra para poder reutilizarla, por eso se tarda más en desarrollar. Es decir, los niños empiezan a aprender con la vía fonológica y ya luego, cuando van aprendiendo palabras, ya utilizan esta vía que es más directa, la vía léxica. Dice, mientras la vía fonológica se forma en los primeros años de escolaridad, cuando un niño aprende a escribir las letras, la vía léxica se está formando durante toda la vida porque siempre estamos incorporando nuevas palabras. La vía léxica es la que es imprescindible ¿para qué? Para escribir sin faltas de ortografía porque en castellano sabemos que la lectura es muy transparente, es decir, se lee tal como se escribe, ¿no? Pero hay idiomas en que no, ¿no? Pero la escritura en este caso no es tan regular porque hay sonidos que se pueden representar con letras diferentes. Si la escritura se ajusta a unas determinadas reglas ortográficas y no es, cuando ocurre esto, no hay que necesitar una representación ortográfica para escribirlas, es decir, son palabras regulares, ¿no? Pero hay muchas palabras que no se pueden escribir de manera ortográfica correcta si no se conocen. Es lo que se conoce como palabras de ortografía arbitraria, es decir, que no tienen ninguna regla ortográfica. Por ejemplo, zanahoria, ¿por qué se escribe con una H ahí en el medio? Pues no lo sabemos. Hay que conocerla. Hotel, bota. Pues bien, esta irregularidad en la escritura hace que el proceso de aprendizaje de la escritura sea mucho más largo que el de la lectura porque los aprendices necesitan formar representaciones de las palabras de ortografía arbitraria, es decir, necesitan conocerlas para poder escribirlas correctamente. Los procesos motores. Vamos a ver, habíamos dicho que seguíamos una secuencia, primero, conceptual, que planificábamos, luego, lingüístico, convertirlo en lenguaje y luego había unos procesos motores que convertían eso en una creación, una escritura, ¿no? Pues bien, los procesos lésicos se llaman procesos centrales, ¿no? Que terminan con la activación de las grafemas en la memoria operativa y el almacén grafénico. Es decir, los otros dos procesos, conceptual y lingüístico, son procesos lésicos, son centrales, ¿no? Pero quedan operaciones para escribir en el papel o en la pizarra. Estas operaciones se denominan operaciones o procesos periféricos o motores, ¿no? El primero de la operación para poder escribir una letra, seleccionar el tipo de letra que hay que utilizar, lo mismo lo hacemos con el ordenador, tienes que seleccionar el tipo de letra porque los grafemos los tenemos representados de manera abstracta y hay que asignarle unas letras determinadas, ya sea en mayúscula, en minúscula, en cursiva, etcétera, ¿no? Y estas formas concretas de representar los grafemas lo vamos a llamar halógrafos, son los halógrafos y siempre que tengamos que escribir tenemos que seleccionar los halógrafos de cada palabra en función de una serie de nombres, de normas. Por ejemplo, la primera letra hay que escribirla con mayúscula, los nombres propios, cuando cambiamos de párrafo hay que empezar a escribir con mayúscula, ¿no? O cuando cubrimos un impreso que queremos escribir todas las letras en mayúsculas, etcétera, ¿no? Para que se lean bien. Hay que cumplir una serie de procesos, ¿no? Finalmente, cuando entran en funcionamiento los procesos motores se encargan de realizar los movimientos musculares para escribir los grafos. ¿Qué pasa con los niños? En el aprendizaje de la escritura los niños tienen que escribir muchas veces cada letra hasta que automatizan los movimientos de manera que al escribir una palabra se activan los patrones motores de cada letra y ya en esos patrones está especificada la secuencia, la dirección, el tamaño de los rasgos, ¿no? Y los programas motores van a ser distintos para cada halógrafo de modo que cuantos más halógrafos tienen una letra, más programas motores requiere su aprendizaje. Bueno, a base de escribir tantas veces las letras cada uno de nosotros hemos conseguido tener una letra especial. Cuando ocurre por ordenador o tableta esos procesos son más simples porque no, solo se requiere pulsar teclas, ¿no? Y sobre todo primero tenemos que haber seleccionado el tipo de letra, si es mayúscula, si es minúscula, el color de la letra, etcétera, ¿no? Vamos a ver la última fase, ¿no? Teníamos la planificación del mensaje, el lingüístico, el motor, y habíamos dicho que en la escritura además había una última fase de revisión, ¿no? En el habla es imposible, la revisión una vez que has dicho la frase no se puede borrar. La escritura es diferente, hay posibilidad de modificar lo escrito, de revisarlo y modificarlo. Normalmente el escritor revisa sus escritos primero en el mismo momento que lo escribe y después suele leer el texto para ver si tiene coherencia, si transmite el mensaje que quiere contar, pues muy bien. Este proceso de revisión es más sistemático en escritos formales, pero incluso en los mensajes de texto suelemos revisarlo. ¿Qué pasa con los escritores expertos? Pues que revisan mucho más sus textos que los escritores nobeles. Hay dos tipos, vamos a estudiar de ahora en adelante, vamos a dividir este tema en escritura reproductiva y escritura productiva o creativa. En la escritura reproductiva se va a estudiar la copia y el dictado, son procesos de bajo nivel y se estudia para entender los procesos más básicos de transcripción de códigos, desde la lectura a la escritura en la copia o desde el habla a la escritura en el dictado. Finalmente, en el último capítulo veremos la escritura productiva que aquí intervienen procesos de mucho, de alto orden que son mucho más creativos, porque comparten todos los mecanismos de la producción del habla, pero están guiados por unos estándares de producción más exigentes. Por lo tanto, en la escritura productiva el autor tiene que planificar lo que quiere decir, tiene que documentarse, tiene que revisar cuidadosamente lo que ha escrito y corregirlo, además de hacer o ejecutar unos procesos de transcripción de códigos y procesos motores propios. Bien, como dije, comenzamos con la escritura reproductiva. En la escritura reproductiva hay menos procesos cognitivos que en la escritura productiva. No hay que planificar el mensaje porque simplemente o copiamos al dictado o al dictado o a la copia. Hoy no hay que construir estructuras sintácticas porque vamos a copiar exactamente, ¿no? Ni recuperar las palabras, sin embargo, o sea, lo que vamos a estudiar aquí es el dictado, pasar de sonidos a signos gráficos o la copia, pasar de las letras a los signos gráficos. En el dictado, en el dictado se usan los mismos procesos que utilizamos para comprender el habla. Hay un análisis acústico de los sonidos para identificar los fonemas. Hay un reconocimiento de palabras, la comprensión de significado de las palabras y las frases. Pues bien, ahí termina el proceso. Cuando se trata de la comprensión oral, ahí termina el proceso. La escritura al dictado continúa la tarea porque pasamos desde el sistema semántico, seleccionamos la palabra correspondiente a ese significado y esa palabra activa los fonemas correspondientes. Finalmente, esos fonemas son convertidos en grafemas mediante el mecanismo que ya hablamos de conversión fonema-grafema que hacían los niños. Realmente, los niños lo que hacían era aprender a escribir. Entonces, estaban haciendo copiado al dictado o la copia. Alternativamente, se puede hacer, está la opción de seleccionar desde el sistema semántico la forma autográfica de la palabra y desde ahí los grafemas que la componen. Una vez activados los grafemas, vienen los procesos periféricos de selección de halógrafos y los procesos motores de escritura en teclado o a máquina, o a teclado o a mano. En la escritura al dictado hay una tercera vía. Es la que usan los niños cuando están aprendiendo a escribir y es necesaria cuando tenemos que escribir palabras desconocidas como está la vía sublésica que es identificación de los fonemas porque como no reconocemos la palabra no tenemos representaciones léxicas, hay que usar el mecanismo de conversión acústico fonológico utilizando repetición de palabras y pseudopalabras para recuperar los fonemas y desde ahí la conversión de fonema en grafema ya conseguimos los grafemas de la palabra que se quiere escribir. En definitiva, resumiendo, en la escritura reproductiva, es decir, en la reproducción, utilizamos para la escritura en dictado tres vías. Léxica, que es la que más utilizan los escritores expertos que ya conocen las palabras, fonológicas para escribir palabras conocidas pero que no tenemos representación ortográfica y la vía subléxica para palabras desconocidas como los niños cuando tienen que aprender una palabra nueva. O sea, léxica, fonológica y subléxica. ¿Qué métodos se van a utilizar en el estudio de la escritura reproductiva? Pues fíjate que con una pizarra digitalizadora vamos a poder medir pues simplemente es copia, ¿no? Escritura reproductiva. Medimos latencia de escritura, es decir, tiempo que tarda a escribir algo desde que recibe le han dicho la palabra, el estímulo auditivo en el dictado o el visual en la copia, ¿no? También se mide el tiempo que el sujeto emplea en escribir. Se comienza a escribir la palabra hasta que termina, ¿no? Se puede medir tiempo de escritura de palabra completa, de sílabas, de letras, se puede medir el tiempo que tardan en retirar el lápiz de la pizarra cuando tienen el lápiz en el aire, etcétera. También podemos encontrar en las latencias de escritura que van a reflejar el funcionamiento de los procesos léxicos o centrales. Sin embargo, los tiempos de escritura van a reflejar el funcionamiento de procesos periféricos o motores, es decir, latencia de escritura, tiempo que tarda el sujeto, es como que está pensando, está funcionando el proceso central, proceso léxico. Cuando se pone a escribir tiempo de escritura el proceso periférico o motor. Bueno, otra tarea que vamos a utilizar para investigarlos es el dictado, ¿no? Aquí vamos a dictar una lista de palabras y según la van escribiendo vamos a medir a ciertos errores, esto con la pizarra digitalizadora, ¿no? Y aquí podemos manipular variables lingüísticas como la frecuencia de las palabras, la longitud, regularidad, vecindad ortográfica, los famosos vecinos. Y aquí hay una variante utilizada para investigar estos procesos, la denominación escrita, es decir, va a aparecer un dibujo en el ordenador y el participante tiene que escribir su nombre. Igual que en el dictado vamos a medir latencia de respuesta y tiempo de escritura, duración de la escritura. Otra tarea que habíamos dicho es la copia. ¿Qué es la copia? Presentamos palabras o frases en la pantalla del ordenador y el participante las tiene que escribir. Aquí vamos a ver las variables que influyen, la frecuencia, la regularidad y el resultado de estos estudios lo que buscaban con todos estos estudios es conocer variables de las palabras, la velocidad, la precisión, que influyen en la eficacia en la escritura. Hemos dicho que en otros temas que una de las variables más influyentes es la frecuencia de uso. O sea, las palabras que usamos mucho las escribiremos mejor. También está la edad de adquisición, la familiaridad, la vecindad ortográfica. Pero aquí la variable más importante en la escritura del dictado es la regularidad ortográfica. Es decir, las palabras regulares que se escriben con un solo grafema tienen latencias más cortas, menos errores, que las palabras de ortografía arbitraria, zanahoria, etcétera, y contienen fonemas que necesitamos más de un grafema para escribir. También se estudiaba la longitud, que es una variable importante de las latencias, porque cuantas más letras tenga una palabra, más tiempo requerirá para escribirla. Y para investigar los procesos motores de la escritura se suelen utilizar tareas muy simples que los sujetos puedan realizar de manera automática. Por ejemplo, escribir las letras del abecedario. Es decir, vamos a pedirle que escriba todas las letras en el menor tiempo posible o que convierta un formato de letra en otra. Por ejemplo, pasar de mayúscula a minúscula, etcétera. Vamos a pedirles tareas muy simples para ver cómo escriben al dictado o a la copia. Vamos a ver qué modelos intentan explicar el funcionamiento de la escritura. Los modelos tenemos dos. Tenemos un modelo de ELIS y que se centra en los procesos a nivel de palabra. Es un modelo de doble ruta de la lectura. Se apoya en datos de pacientes que tienen lesión cerebral y que han tenido trastornos de escritura y distingue dos tipos de procesos. Uno central para recuperación de las grafemas que forman las palabras y otro periférico que es el de representar esos grafemas sobre el papel o sobre la pizarra. En los procesos centrales el modelo de ELIS dice que los procesos centrales están compuestos por la vía sublésica que permite transformar los fonemas en grafemas y también por la vía léxica que permite recuperar la forma ortográfica de las palabras. Es decir, la vía sublésica para palabras difíciles o que no son transparentes y la vía léxica para las palabras que ya conocemos. Sin embargo, los procesos periféricos comienzan con la activación del grafema para seleccionar el grafo correspondiente, pasa a la puesta en funcionamiento de procesos motores, depende de si la escritura es a mano o con teclado. Bien, aquí tenéis un poco el modelo de helis de doble ruta, es decir, del sistema semántico pasa al sistema lésico o fonológico, al almacén de fonemas, a la conversión fenoma-grafema. Y por el otro lado tenemos que el léxico ortográfico pasa al almacén de grafemas, a los halógrafos, o los patrones o motores para escribir a mano o motores para escribir a teclado. Está otro modelo, el modelo de Van Gallen. Este modelo incluye todos los procesos para la escritura a mano, desde la activación de la intención de escribir hasta el ajuste muscular para escribir a mano. Es un modelo de arquitectura jerárquica porque dice que el resultado de cada proceso es la entrada del proceso siguiente. Y este modelo describe los diferentes sistemas de almacenamiento, las memorias de trabajo que son encargadas de mantener la información mientras pasa al proceso siguiente. En el libro viene como un proceso de tres columnas, viene el dibujo de las tres columnas y una de ellas describe los módulos de procesamiento, empieza con semántico, lingüístico, etcétera, termina en los motores. Otra columna describe unidades con las que trabaja cada proceso, unas con palabras, con letras, con sílabas, etcétera, y en la última columna incluyen el tipo de memoria usado en cada proceso. Van Galen decían que tenía una limitación en este modelo, que no había feedback, que no había vuelta atrás a los procesos. Está demostrado que la escritura si no hay feedback se ve alterada, es decir, tienes que ir viendo lo que se está escribiendo, o cuando se presenta este feedback distorsionado, por ejemplo, con la escritura en espejo, necesitamos un feedback. Por eso, Van Galen hizo una... Uy, me he exaltado una... No, no hizo una una revisión de su modelo. Me parece que no. No, no, este no, es otro. Por lo tanto, estos procesos, cómo se produciría, o sea, con respecto, cómo ocurre igual en la escritura, que en la producción oral, en la escritura, existen muchas propuestas, ¿no?, sobre cómo funcionan, cómo funcionan los procesos. Son autónomos y funcionan en serie, son interactivos o también en cascada. Están modelos seriales que dicen que cada proceso es... va uno detrás de otro, hasta que no termina un proceso superior, no comienza el siguiente. Los modelos interactivos defienden interacción entre todos los niveles, es decir, los superiores influyen en los inferiores, pero los inferiores también sobre los superiores. Y los modelos en cascada, que es una posición intermedia, dicen que todos los procesos funcionan en paralelo, como los interactivos, pero dice que como ocurren los modelos en serie, la información solo fluye de arriba a abajo. Bueno, hay unos modelos, se ha estudiado modelos neuropsicológicos y se entiende que los procesos centrales y periféricos son autónomos, no funcionan, no son interactivos, porque dice que se pueden dañar de forma independiente, ¿no? Cuando estudiemos los trastornos del lenguaje, veremos dobles disociaciones entre los procesos centrales y los procesos periféricos, en el sentido de que hay pacientes que trastornos a nivel de palabra, pero no tienen problemas con los procesos motores o grafémicos. Y hay otros pacientes a los que les ocurre lo contrario. Exactamente, o sea, estudiamos dobles disociaciones. Por un lado un señor hace bien una cosa y hace mal otra. Tenemos el otro paciente que al revés, ¿no? Entonces, en los experimentos de escritura con sujetos sanos han encontrado que la autonomía, la autonomía de los procesos centrales y periféricos, ¿no? Pero últimamente se han encontrado estudios que hay, sugieren un procesamiento en cascada, es decir, hay un procesamiento en parte interactivo y en parte en cascada de los procesos ortográficos a los motores. Pasamos a la escritura productiva. Esto era sobre la escritura reproductiva, sobre copiar y escribir al dictado. La escritura productiva se estudia estudiando composiciones escritas, novelas, ensayos, etc., orientadas al producto. Actualmente se tiende a prestar atención no solo al producto sino también a los procesos y se utilizan herramientas teóricas y metodológicas de la psicología cognitiva. Uno de los modelos de procesos más conocidos y completos es el de Hayes y Flower, que lo veremos ahora, ¿no? Veremos otros autores, procesos de memoria, atencionales, también veremos el modelo de Escarga, de Amalia, que le interesa más lo que diferencia a un escritor experto de un escritor novato, novel, ¿no? Cuando lo estudiemos en el contexto educativo, veremos que lo habitual es enseñar a los alumnos mediante redacción sobre un tema determinado y luego evaluamos el producto final, es decir, el resultado. Vale, respecto a los enfoques orientados a los procesos, teníamos que utilizar actividades diseñadas para mejorar las habilidades de lectura, ¿no? Como el brainstorming, la tormenta de ideas famosa, el animarles a recibir valoraciones para desarrollar el sentido de audiencia, etcétera, ¿no? Esto sería más orientado al proceso. Pero vamos a ver el modelo de Hayes y Flower. Este modelo propone, dice que se compone de tres estadios la escritura creativa, planificación, transcripción y revisión. Sigue una secuencia, no sigue una secuencia lineal, dice que hay interacción, vas planificando, transcribes, revisas, luego planificas, es decir, que hay una interacción entre estos procesos, ¿no? En la planificación del mensaje, ¿qué hace el escritor? Selecciona los contenidos desde su memoria a largo plazo y luego tiene que organizar esos contenidos en función de los lectores a los que va a dirigir ese texto. Era la planificación. La transcripción, ¿qué hace? Transforma las ideas en palabras y oraciones y aquí tiene que construir oraciones y este es el proceso, requiere más consumo, de gran consumo de recursos cognitivos. La transcripción, sé lo que quiero decir, pero ahora tengo que rebuscar las palabras exactas con las que quiero decir. Aquí, en este estadio, es importante el papel de la memoria a largo plazo, pero sobre todo la memoria a corto plazo para retener la información mientras se hace esta transcripción. Y finalmente, el tercer estadio, el de revisión, implica leer lo que se ha escrito, cambiar alguna oración o alguna palabra que el escritor quiere modificar o detectar errores o si algo no le convence. Normalmente, la diferencia está en los escritores nobles y hacen una revisión muy superficial y solo se fijan en aspectos formales de la escritura mientras que los escritores expertos realizan revisiones profundas, revisan no solo la forma de la escritura, sino las ideas, los argumentos, etcétera. Pues decía Hayes y Flowers que la duración de los estadios generalmente es muy breve, pero que en laboratorio lo registraron online, la actividad de los escritores. Decía, bueno, dedican a la planificación 7,5 segundos, a la transcripción 2,5 segundos y a la revisión 2,5 segundos. Decíamos que estos estadios de Hayes y Flowers no siguen un orden fijo, no son secuenciales, son interactivos. Se puede pasar a la transcripción, a la revisión o a la planificación. Posteriormente, Hayes reformuló el modelo con descripciones más amplias sobre las variables psicológicas del escritor, como la motivación, el afecto, la memoria de trabajo y también sobre una variable contextual como el momento en el que está escribiendo. Pues creó en su nueva revisión Hayes, mantiene los tres procesos básicos, pero con cambios terminológicos y conceptuales. A la planificación la denominó reflexión, incluye aquí la solución de problemas, la toma de decisiones, la elaboración de inferencias. A la transcripción la va a denominar ahora producción generación del texto, aquí incluye la ortografía, el control motor de la escritura, la generación del texto. Aquí el escritor tiene que estar atento a la ortografía de las palabras, a la estructura sintáctica, a la coherencia del texto. Y aquí es importante la memoria de trabajo, juega un papel muy importante y la experiencia que tenga el escritor en escribir. ¿Por qué? Porque los escritores expertos tienen automatizados muchos de estos procesos y esto les permite liberar recursos cognitivos. Ya hemos dicho que la transcripción era la que más recursos consumía. Finalmente estaba el proceso de revisión que se sigue denominando igual, incluye una lectura crítica del texto, evaluación del texto, reescritura en que haya que realizar cambios y en función de la experiencia del escritor la revisión puede ser superficial si es novel el escritor y se limita a corregir erratas o puede hacer una revisión a fondo donde se reescribe una buena parte del texto. El otro modelo de Escardamalia y de Bereiter les interesaba la diferencia entre los escritores expertos y los escritores nobeles. Quería saber qué había de diferente en ellos. Pero quisieron reformular la pregunta. ¿Qué hace diferente de manera diferente los escritores expertos y los escritores novatos? Y hablan de estrategias. Escardamalia y Bereiter dicen que son estrategias. Los novatos utilizan una estrategia de exponer conocimiento mientras que los expertos aplican una estrategia de transformar el conocimiento. Los novatos recaban información almacenada en la memoria incluidas sus opiniones habituales. y espera que esto no pasa. resumiendo. La propuesta de Escardamalia y Bereiter se resume de esta manera. Los expertos los profesionales realizan una tarea más dura que la de los novatos porque no se conforman con recuperar conocimiento de la memoria y exponerlo linealmente sino que desarrollan una tarea intensa de reflexión de resolución de problemas en el plano de los contenidos y en el de la retórica de la escritura. ¿No? Bueno, las teorías que hay sobre la escritura productiva o creativa están poco elaboradas desde un punto de vista cognitivo y se basan en observaciones y entrevistas que han realizado en contextos educativos. Por lo tanto, no se han hecho estudios experimentales rigurosos. Vale. Luego estaba Ronald Kellogg. Ronald Kellogg tiene un planteamiento cognitivo para estudiar diferencias individuales en la producción escrita, en la composición escrita. Dice que la complejidad cognitiva que necesitas en la escritura exige muchos recursos de la memoria de trabajo. Hay que recordar, ¿os acordáis de Alan Baddeley que hablaba de que la memoria de trabajo es un sistema ejecutivo central que tiene funciones coordinadoras en tareas multiproceso con dos sistemas esclavos. El esquema visoespacial, la repetición visoespacial, bosquejo, visoespacial y el retén verbal. Pues bien, los escritores, los expertos, lo que tienen que disponer es de mayor capacidad de memoria de trabajo para como coordinar estos multiprocesos, estos múltiples procesos que requiere la escritura productiva. Métodos de estudio en la escritura productiva. ¿Cómo se estudia la escritura productiva? Es muy difícil estudiar a un escritor mientras está escribiendo, no sabemos. Si utilizamos la medida como medida del producto final, vamos a pedirles a los sujetos que hagan una tarea que es la redacción, ¿no? Que describan un tema determinado como para escribir un ensayo, un cuento, un artículo periodista, una crónica deportiva, etcétera, ¿no? Niños también se utilizan las redacciones donde el profesor propone un tema. Aquí vamos a estudiar, evaluar cómo se organizan las ideas, cómo construyen las frases, etcétera, ¿no? La construcción de frases. Hasta podemos evaluar también cómo escribe las letras, las palabras, etcétera, ¿no? Se pueden manipular algunas variables, por ejemplo, la familiaridad del tema, el tipo de texto, el tiempo de que dispone y otra tarea utilizada que se dirige al producto final es la de le vamos a presentar una lámina, un dibujo con una escena que cuenta una viñeta, que cuenta una historia y el participante tiene que contar lo que le sugiere esa lámina, ¿no? Y aquí vamos a utilizar unos criterios como la coherencia del escrito, si tiene lógica, si el contenido es original, si están bien organizadas las ideas, la gramática, qué tipo de oraciones se utiliza, de relativo, negativas, etcétera, las figuras literarias, el vocabulario, la ortografía. Y también tenemos otra tarea que es estudiar, para estudiar la planificación de lo que se va a escribir es la tarea de pensamiento en voz alta, es decir, a ese que va a escribir, al escritor, le vamos a pedir que vaya verbalizando todo lo que piensa en el mismo momento que está tratando de escribir y para valorar esto como cuánto dura el periodo de planificación y transcripción y revisión, se suelen grabar las sesiones de escritura y luego unos jueces entrenados clasifican y registran la duración de los distintos procesos. También hay otro método online muy utilizado, es el de doble tarea, es decir, se le pide que escriba al sujeto y cuando está escribiendo hay una tarea secundaria que le consume recursos atencionales o de memoria de trabajo, por ejemplo, hay una señal auditiva y el sujeto tiene que apretar una tecla o etcétera, pues estos tiempos de reacción de la tarea secundaria le indican demandas de recursos del proceso de escritura que se está ejecutando en ese momento. De esta manera se está comprobando que la mayor demanda de recursos de memoria de trabajo tiene lugar en los momentos de planificación. Habíamos dicho que en el otro que se había encontrado que era en el proceso de transcripción, ¿no? Sin embargo, dice que aquí que la transcripción y generación son los menos demandantes. Bueno, los resultados dicen que son muy variables dependiendo de la complejidad de la tarea de escritura, ¿no? De las diferencias individuales y otros factores. Aquí hay muchos factores. Y finalmente, ¿en qué se apoya todo esto? Bases neurológicas de la escritura. Sabemos que es una actividad compleja la escritura, ¿no? Por lo tanto, y van a intervir procesos conceptuales, lingüísticos y motores, por lo tanto, la escritura creativa requiere el funcionamiento de múltiples redes neuronales que se extienden por amplias zonas del cerebro, principalmente lóbulos frontales para la planificación del mensaje que se quiere transcribir, zonas temporales y parietales del hemisferio izquierdo para la transcripción lingüística y del área motora o motora suplementaria y área parietal superior para los procesos motores. Bueno, tenemos tenido información mediante estudios con pacientes que han tenido trastornos de escritura como consecuencia de lesiones cerebrales de áreas concretas relacionadas con la escritura. Trabajos de Esner hablaban del área de 6 de Brotman y también de Yerine que hablaba del área 39 de Brotman, ¿no? Con que esto provocaba alteraciones en la ortografía. Pues bien, actualmente con técnicas de neuroimagen funcional se ha confirmado que el área 6 que ahora se llama área de Esner es básica para escritura a mano. Sin embargo, las representaciones ortográficas dependen del área 37 que la vamos a llamar área para la forma visual de las palabras. Sin embargo, el área 39 que propuso De Yerine parece que está más relacionada con la asociación fonema-grafema. Vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, se hizo un estudio muy completo de Benson para áreas cerebrales responsables de la escritura. El objetivo era comprobar qué áreas se activan con cada proceso de lectura, ¿no? Así, la tarea de fluidez categorial escrita activa un gran número de áreas cerebrales y si se le resta la activación producida por la tarea de fluidez categórica subvocálica, se eliminan los procesos de recuperación lésica, etc. Bueno, bien, resumiendo, con todos estos contrastes, Benson comprobó que la activación de la forma ortográfica de la palabra depende de la zona occipitotemporal izquierda, lo llamaba el área de la forma visual de las palabras, y los componentes periféricos y motores de la escritura dependen de redes neuronales que están extendidas por amplias zonas del lóbulo parietal superior y de la zona dorso-lateral y premotora del área frontal. También en estudios posteriores se comprobaron estos hallazgos con neuromagen funcional encontraron que se activan en las tareas de escritura tareas de escritura el área giro fusiforme el giro frontal inferior el surco intraparietal posterior todas del hemisferio izquierdo y es común que el giro fusiforme es común para la lectura y la escritura es un área responsable del procesamiento ortográfico y durante el funcionamiento de los procesos motores la activación se produce principalmente el lóbulo parietal superior en particular en el hemisferio izquierdo en los giros precentral y frontal superior izquierdo también en el área motora suplementaria en el cerebelo derecho porque esto está relacionado estas áreas con los procesos puramente motores sin embargo Purcell otro investigador no encontró activación en el giro angular bueno aquí están las peleas pero vamos a ver en qué quedamos en definitiva con neuroimagen concluimos que la escritura requiere la participación de muchas áreas cerebrales principalmente en el hemisferio izquierdo está el giro fusiférrume el giro frontal inferior el surco precentral el giro frontal superior y el lóbulo parietal superior izquierdo se incluye el área 6 de Esner pero no así el área 27 que propuso Deyerine y finalmente vamos a ver yo puse el recuadro que vienen las disgrafias evolutivas que les pasa a los niños de iglesias que tienen dificultades en la lectura pero también tienen dificultades en la escritura les cuesta aprender a escribir en la lectura tenían que aprender a asociar la letra al sonido y en la escritura tienen que asociar el sonido a la letra y la escritura es más compleja que la lectura porque hay que aprender a dibujar las letras y las dificultades en la escritura es otro síntoma clave en el diagnóstico de la dislexia ¿no? ¿por qué? porque el niño aplica deficientemente la regla fonema grafema y el niño con dislexia comete muchos errores porque sustituye letras omite pone más letras sustituye sílabas sobre todo tiene problemas con las pseudopalabras o en las palabras desconocidas pero sobre todo porque comete muchos errores ortográficos pero ojo que una la escritura en espejo no es síntoma de dislexia ¿no? es decir los niños bislésicos como tienen dificultades para leer y escribir leen menos que sus compañeros de la misma edad por lo tanto tienen menos representaciones ortográficas de las palabras conocen menos palabras ¿no? por lo tanto tienen dificultades para escribir palabras arbitrarias ¿no? porque no las han visto ahorro, avispa, aba, etc. pero la escritura en espejo que se ha visto en estos niños que a veces tienen espejo es decir imagínate que un niño escribe en vez de escribe b estar escribiendo en espejo está cambiando la d tiene la barriga a la izquierda la b a la derecha etc. ¿no? pero no es específico de la dislexia porque ocurre en algún momento del aprendizaje de la escritura les pasa a los niños todos los niños pues por esta fase que confunden cosas muy similares la escritura en espejo ¿no? y la razón principal es que nuestro cerebro les considera iguales son símbolos simétricos los considera iguales ¿no? en caso de las letras simétricas tiene que aprender a considerarlo distinto estímulos distintos ¿no? los considera igual la b o la d con el redondelo a la izquierda o a la derecha ¿no? por lo tanto este aprendizaje se puede alargar más en el caso de los dislexicos ¿por qué? porque su aprendizaje de la escritura es mucho más lento y en ocasiones esta escritura en espejo del niño se prolonga porque el niño trata de copiar los movimientos que tiene en frente y por eso hace justamente los simétricos o porque es zurdo y se tapa su propia lo que va escribiendo con la propia mano bueno hasta aquí el tema 12 escritura cerramos la transmisión corto